El Instituto Valencia de Finances, organismo dependiente de la Consellería de Hacienda, Economía y Administración Pública, es el principal instrumento de política financiera del Consejo y a través del que se conceden préstamos para potenciar la actividad económica en la Comunidad Valenciana. Entre su cartera de productos financieros, el IVF cuenta con una línea de préstamos participativos en coinversión con inversores privados y cofinanciada por el FEDER, que se dirige a financiar empresas de nueva creación, en especial aquellos proyectos que tengan un alto componente innovador. Entre los beneficiarios de estos préstamos se encuentra Ayudo, empresa especializada en el cuidado de personas mayores. Lo que nos hemos enfocado es en seleccionar cuidadores de confianza que estén adaptados a las necesidades de esa persona mayor. Es un servicio y un sector que está muy castigado por la informalidad, la economía sumergida y lo que ayudamos es a profesionalizar el sector y a ayudar a todas esas personas mayores y cuidadores que buscan a la vez que un servicio, un trabajo digno y de calidad. Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER de la Comunidad Valenciana 2014-2020 como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19. Los fondos europeos nos ayudaron mucho, nos permitieron acceder por primera vez a unos grandes fondos, a una financiación importante que nos permitió llevar a la empresa del punto A al punto B en el que logramos un gran crecimiento y pasamos de 8 empleados a 35 como somos hoy en día. Esta startup de cuidado a domicilio que nació en 2016 consigue facilitar la atención y el cuidado de las personas mayores mejorando así su calidad de vida.